En la clase del día de hoy, todos vamos a leer un poema. En algunas ocasiones, nosotros pensamos que los poemas solamente se escriben para los enamorados, pero no es así. También las mamás escriben poemas para sus bebés. Algunos poetas escriben acerca de los cotorritos. No sé si ustedes se han fijado, los cotorritos siempre están dando cariñitos, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos a dos enamorados y los vemos que están beso y beso, decimos, mira, parecen tortolitos y a veces decimos, mira, parecen cotorritos. Recordemos que los poemas están escritos en sentido figurado. Muchas veces, no entendemos los poemas porque no miramos que están escritos en sentido figurado, no en sentido literal. Cuando tú miras una noticia, todo está escrito en sentido literal, ¿verdad? Bueno, pero los poetas siempre utilizan el sentido figurado. Vamos a revisar lo que Octavio Paz escribió. En el patio un pájaro pía, como el centavo en una alcancía. Los centavos no pían, ¿verdad que no? Bueno, aquí Octavio Paz está utilizando el sentido figurado. Por esta razón, debemos de tener mucho cuidado cuando vayamos a leer nuestros poemas. Aquí tenemos un poema cortito, miren, ese está muy bonito. Es de Marisa Alonso, que dice, Las hormigas y luciérnagas, las abejas y chicharras, las moscas y abejas, como amigas se acompañan, y un pequeño caracol, admira a la mariposa, mientras la araña contenta, teje su tela sendosa. Como pueden ver, en este poema, está muy cortito, ¿verdad? Y todo el poema se entiende. En ocasiones, los poetas escriben algunas palabras que nosotros no entendemos, y esas palabras, las vamos a buscar en nuestro diccionario. A mí me gusta mucho leer los poemas de Marisa Alonso, porque son poemas cortitos. Como nosotros todavía no sabemos mucho acerca de los poemas, muchas veces no los entendemos. Yo les recomiendo que lean estos de Marisa Alonso, porque son poemas cortitos y muy entendibles. En equipo respondan, ¿Qué saben acerca de la declamación? Bueno, la declamación, es la acción de hablar en público, y recitar con entonación, la mímica, y los gestos adecuados. Las rimas, son un elemento presente en algunos poemas. ¿Recuerdan en qué consisten? Bueno, las rimas, son las semejanzas de sonidos, que se presentan en el final de los versos. ¿Pueden identificarlas? Bueno, algunas tienen terminaciones idénticas, y otras, finalizan con la misma vocal, más una consonante. Recordemos que los temas de poemas son variados. Podemos encontrar poemas de la naturaleza y del amor. Algunos, expresan alegría, tristeza, enojo, o buen humor. Vamos a leer el siguiente poema. Admirose un portugués, de ver que en su tierna infancia, todos los niños en Francia, supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo, torciendo el mostacho, que para hablar el gabacho, un fidalgo en Portugal, llega viejo, y lo habla mal. Y aquí lo parla un muchacho. A continuación, vamos a buscar todas las palabras que riman en este poema. Miren, aquí rima, portugués con francés. En el siguiente rima, infancia y Francia. En el siguiente rima, mostacho, gabacho, muchacho. Y por último, tenemos, Portugal y mal. Recordemos, que algunas tienen terminaciones idénticas, como infancia, Francia. Si se fijan, terminan con ansia, ansia, ansia. Y algunos otros terminan con una vocal, más una consonante, como es el caso de portugués y francés. Aquí tenemos una vocal, que es la letra E, y tenemos una consonante, que es la letra S. En Portugal y mal, tenemos una vocal, que es la letra A, y tenemos una consonante, que es la letra L. y estas otras palabras terminan en hacho, 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 que es mostacho, gabacho, muchacho. En equipos, van a leer el siguiente poema, y al terminar, van a contestar las preguntas que vienen a continuación. ¿De qué trata el poema? Bueno, ese poema trata, el poema trata, de un joven que busca una flecha de oro, que cuando él era un niño, le regaló una hada. ¿Qué relación tiene el título con lo que dice? Bueno, el título, hace referencia al objeto que busca el joven, en este caso, es la flecha, ¿verdad? ¿Qué pretende comunicar el autor? En este caso, el autor pretende comunicar sentimientos de intriga y de esperanza. En caso de que ustedes no conozcan ningún libro de poemas, miren, yo aquí le estoy poniendo uno de Pablo Neruda, otro libro de Federico García Lorca, y otro de Rubén Darío. En caso de que ustedes quieran buscar algún poeta en particular, aquí les tengo dos listados, el primero es de mujeres, y el segundo es de hombres, todos ellos son poetas. Casi siempre en nuestros libros vamos a encontrar poemas de Gabriela Mistral, así como también de Rubén Darío. Pero miren, aquí está Gabriela Mistral, tenemos a Gloria, a Alejandra, a Rosalía, a Emily, a Sor Juana Inés de la Cruz, y en caso de que quieran algún poeta, hombre, casi todos buscan a Pablo Neruda, a otros les gusta Octavio Paz, y a algunos otros niños les gustan los poemas de William Shakespeare. Aquí chéquense un dato muy interesante, miren, William Shakespeare es de los poetas más viejos, ¿verdad? Él vivió en 1564 a 1616, y de las mujeres poetas, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, ella vivió de 1648 a 1695, ella fue la primer mujer poeta. Recuerden, que cuando ustedes estén declamando un poema, es importante que la entonación, refleje las emociones, y los sentimientos expresados por el poeta. Por esta razón, deben de modular el tono de su voz, para que todos los niños del salón, escuchen el poema. Después de que cada uno de ustedes, haya elegido el poema que más les agrade, lo van a leer a un compañero, o lo van a leer frente al grupo, para que todos escuchen su poema. Después de que todos los niños, hayan terminado de leer su poema, van a hacer la auto evaluación. Recuerden que todas las palomitas, deben de estar aquí, él lo hago muy bien. En caso de que estén batallando, con algún tema en particular, lo vuelven a estudiar, para que todas las palomitas, estén aquí, él lo hago muy bien, o lo hago siempre. Y al final, van a poner, me propongo mejorar en, yo me propongo mejorar en la entonación, y en el volumen adecuado del poema, para que todos los niños lo escuchen, y lo entiendan. Bueno amiguitos, hasta que ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!